Hola a todos, aquí TheLunaLend en el episodio Hardcore, episodio 2. Bueno, justo cuando olvidé apareció un Enderman, así que tuve que hacer esto. Ha pasado una cosa bastante mala. ¿Veis que no hay nadie? Bobby ha muerto. Algún día tendría que pasar. ¡Oh! Ovejas. Bobby, gracias a tu muerte que iba a cazar arquero... Creo que le voy a hacer un regalo a TheVoucher. Le voy a regalar a la oveja. Hola, ¿no? Hola a... ¿Qué hace? No. 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 Vale, creo que no se cree que es un regalo de verdad. Vale Voy a iluminar primero mi casa Un poquitín Vale, me voy a ir a un play a su casa En serio, ya tengo Vale Santo Dios del Lar El Lar o el Servidor Vale, voy para allá No te preocupes Vale, ya debo a tu casa No, ya debo a tu casa Vale, le hemos dado lana al Spoutchup Me voy de su casa Antes de que... Ra Ra Rasputin Lover of the Russian Queen Nanananananana Vamos de forma épica Nanananananana Eh, vaya lava, vaya lava Wow Creo que el lag Es por esto O sea, es que hay demasiadas cosas haciéndose En el próximo... Eh Voy a recuperar a Bobby Voy a recuperar a Bobby Bobby Tú, hola Hola, ¿qué haces? Tú vas a ser el nuevo Bobby No te vayas ¿Eh? Espérate ¿Se ven conmigo? ¿Se ven conmigo, chicos? Oh Qué bien Y no me ha gastado Bob Mil ¿O sí? Sí Pues eso Ven, Bobby ¡Bobby! Vale Mierda, en verdad Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, eh Aquí vamos a rastearnos Dos baules Como diría el Donasho Vale, nos creamos esto aquí Vale, uno y da ¿Qué es eso chicos? Hola Bobby Sí, básicamente vamos a guardar todo Después vamos con Lo que es No tengo un stack de milagros Vamos a ver Lo convertimos No todo, vamos a dejar Vamos a coger un stack Vamos a ir a estar por el stack Me voy a hacer una pala Me arranca todo esto Sí Y Sí Me aguantará Soy un puto ricachón de mierda Vale Colocamos esto Esto Lo ponemos aquí Esto aquí Vale A ver Cómo lo hacemos La casa Bobby Mirando Hacia Tres vamos a hacer aquí del otro vale vale me voy a hacer un pedesino bueno, todo eso lo de abajo va a ser la cantidad de espejo que tengo que poner cosa que por ahora me está deseando ¿había copiado semillas antes? ¿o no? ya lo voy a hacer 3, bueno es bueno repoblar chicos lo dice en verdad hubiese quedado que tonto soy y eso todo el episodio poniendo tierra porque soy tonto y no tengo mis ideas claras si os imagino que falta tierra si 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 ahí volve y tú también mira, te voy a dar un poco no no mierda no mierda no 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 si no 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 ¡Gracias! 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 Como ya penséings ¡Asíguense! ¡Ahora es lo que voy a hacer! Incluso... No... No... No. 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 No... No. No eres necesaria. No. ¡Bobi! ¿Qué haces? No. Sí. 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 No. Vamos a salir. No. No. ¡Robbie! ¡No! 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 ¡Robbie! ¡No! Vale... Sigamos El El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lots. Tiene para criticized... Tiene paraормar la vida. ¡Tiene para criticized... El poder de la fiesta, se han bebido una botella de terapeutas que van a comer. Escalé tu maqueta y le putearon y un fondo con ejemplos. Y... básicamente lo han instalado. Hay que disfrutar a la casa. Creo que esto lo voy a decorar. Ahí está. Qué hueva más chica. Qué hueva más chica. La grandeza del tremulo. Y... ... 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 ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! Pues nada. Ahora te harán más putos árboles. ¿Lo he hecho? Y todos también. Es que como no sabe hablar. Jaja. Si no me lo puedo ni creer, tío. Además el cabrón se ha llevado... Bueno, ya que estamos... A ver, yo voy para arriba. Ya voy para arriba. Bien. Pues nada Pues nada No de estar hacha Venga, vamo Como dijo O sea, ahora no es momento, en serio Ay, madre mía ¿Qué le manda el creeper? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? A ver Pues nada Voy a extinguir los árboles Lo sé. Algún día lo repoblaré, lo prometo. ¿Qué coño? ¿Servidor? Sí. ¿Y eso? No lo sé, me ha dicho ahí ya va... Lo que sea, bla, 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 bla. Dime a Chama y ahora tiene el suelo. ¿Estás en el suelo? Sí, en el suelo. Ah, no, ya... Vale, sí, estoy en el suelo. Vale, un momento. Ah, no, ya no estoy en el suelo. Vale, ya he salido. Vale. Bueno, tío, corte y seguimos. ¿Dios? Venga. ¿Dios? Sí que esto es lo que llaman repoblar, ¿no, Jimmy? Pues pronto saldrá la 1.6. Y otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí. Esto tiene pinta de ser muy infernal. Así que... Tío. Bien, bien. Pues pronto saldrá la 1.6. Oh, una manzana. La suerte me sonríe, chicos. O sea, la suerte me sonríe una mierda, hombre. O sea, me explota la casa, un creeper, y ahora... Bueno, no, no me sonríe, claro. Tío, a mí me da muy bien. Tío, a mí me da muy bien. Y ya no había señores que dijeron, es una tontería replantar. Y entonces, el arcángel Pedro... Descruzas y borras, borras y dibujas... ¿Qué pasa? Hola Tío, me tengo que ir ¿Se tiene que ir? Sí, me tengo que ir Bueno, de todas formas ya era la hora Así que vamos a dejar aquí el S El desafío Jarmada, capítulo 2 Y nada, yo esto lo voy a dejar subiendo ahora Vale Venga, nos vemos Venga, adiós